Mira mi hijo. ¿Cómo? Mucho gusto. Sí, hola. Mucho gusto. Juan. ¿Cómo se está? No, no cambia, estás idéntica. Sí, ¿cómo no? No, muy bien. ¿Y tu hija? Buenísima. 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 Ella le ganaba a tu tetrable. ¿Ah, sí? A ver, a ver si sí. Sí, sí, sí. Estudamos juntas en USC. ¿De padre? De... Bueno, vivimos en Connecticut. Y entrena mucho en Florida. Entonces...